Bueno señores y señores, me encuentro aquí de nuevo con los muchachos de Moraes. De muchacho caminaba por las calles de Santiago, los viejos que pregonaban con tanta facilidad. Lo notaba muy normal, como era tan natural. Y al paso de varios años, me empecé a profundizar. Vacílalo, el son con tu voz. Vacílalo, el son me llama. Recuerdo nombres grandiosos de mi universidad del son. Matamoros, Pío Leiva, Chapotín, que bien tocó. Tanto nombre en mi cabeza, grande es la historia del son. Que se mantenga su gloria, le tengo su pedestal. Latino, que se respete, lo tiene que valorar. Por las calles de mi barrio, se respira el son. Tanta cantaleta vieja que se siente en la cadena. Por las calles de mi barrio, se respira el son. Mi abuela me regañaba, mi abuelito pregonaba. Por las calles de mi barrio, se respira el son. Los problemas de calle, versos vienen y eso nace. Por las calles de mi barrio, se respira el son. Y ahora me pongo sabroso, vamos a la rumba. Levanta, levanta, levanta. El son, ya tiene su avión. Arsenio lo transportó, directo a Nueva York. Ya tiene su avión. Y aunque le cambien de nombre, se mantiene su sabor. El son, ya tiene su avión. No me hablen de Kuni, que siempre lo llevo aquí. El son, ya tiene su avión. Cante rojo, reggaetón, yo me quedo con mi son. Por las calles de mi barrio, se respira el son. Horizon Soul System, hueva. Por las calles de mi barrio, se respira el son. Che, 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 che. Por las calles de mi barrio, se respira el son. Por las calles de mi barrio, se respira el son. Che, 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 che. Por las calles de mi barrio, se respira el son. Canta, canta, letra vieja que se siente en la calle Por las calles de mi barrio se respira el sol Mi abuela me regañaba, mi abuelito regañaba Por las calles de mi barrio se respira el sol Los problemas de calle del sol vienen y eso la donaba Se respira el sol